Primero tuvimos que salir un poco de la sorpresa, de la grata sorpresa. Y como vos decís, yo creo que lo más importante, bueno, agradecer en primera instancia al senador que ha llevado, digamos, a la hora de conformar el presupuesto 2021 una serie de obras para el departamento de las colonias y dentro de ellas se incluye, digamos, el tema del edificio de la biblioteca. Bueno, como vos decís, está en principio asignado 35 millones de pesos de los cuales hay asignado 5 millones para el próximo año, 2021. Así que, bueno, nosotros hemos recibido esa noticia, digamos, con mucha alegría porque yo creo que hay dos aspectos, o el aspecto más importante es el hecho de aparecer en el presupuesto de la provincia. Eso es lo más importante, lo más trascendente. Y después, obviamente que hay que aclarar que todo esto está ajustado a una determinada variable como puede ser la recaudación de la provincia, la posibilidad de endeudamiento, qué sé yo. No es que está garantizado que vamos a recibir 2 de enero el dinero, ¿no? Pero por lo menos sabemos que está asignado y que esté presente en ese presupuesto es muy importante. Y dependerá también de nosotros, digamos, en el sentido de generar los puentes para que se cristalice y se haga realidad, digamos, el aporte de la provincia para avanzar con la construcción del edificio. De eso dependerá, obviamente, descartamos la voluntad, digamos, política del senador porque, de hecho, si lo ha puesto en el presupuesto es porque tiene la intención de que eso se concrete. Y también vamos a apelar también al apoyo, digamos, de las autoridades locales, tanto sea el intendente como los concejales, para que también, digamos, ellos nos ayuden, digamos, a que se concrete ese aporte, ¿no? Yo creo que eso, digamos, es el beneficio de toda la comunidad, no solamente de la biblioteca. Omar, vienen realizando ustedes tareas por doquier, juntando pesito por pesito para ver qué construimos, qué pagamos, qué hacemos. Y hay una infraestructura ya montada, muy imponente, pero también falta un montón. La pregunta es, ¿sin las ayudas del Estado o municipal o provincial o nacional es casi imposible? Mirá, digamos, nada es imposible. Obviamente que eso tiene que ver con el tiempo que demanda. Nosotros somos unos agradecidos a la comunidad porque recibimos apoyo de manera diaria, ¿no? O sea, la campaña de cartón, este año no se pudo hacer la campaña habitual que se hace todos los años, pero nosotros recibimos todos los días de parte de la comunidad y de algunas empresas el aporte del cartón, que eso después es un ingreso que nosotros vamos volcando en diferentes aspectos, tanto sea de la construcción o de lo que vamos pensando en hacer. Este año fue complejo porque, bueno, por un lado, las actividades de la biblioteca se vieron reducidas por las circunstancias, digamos, por esta pandemia. Por suerte, hoy estamos trabajando, digamos, las bibliotecarias están trabajando y están dando el servicio básico a nuestros asociados, que eso era lo más importante, que es el tema de recibir y retirar libros. Y, por otro lado, bueno, dentro de lo que es las actividades culturales, este año lamentablemente, solamente pudimos hacer una sola actividad que fue allá por marzo con algunos músicos locales y después no pudimos hacer más nada dentro. Eso también, digamos, de alguna manera nos pegó fuerte porque, bueno, por otro lado, digamos, los costos fijos del mantenimiento, digamos, del funcionamiento del cine, hay cosas que, por más que volvamos a cierre, siguen generando gastos, la luz, el gas, el agua, y, bueno, por suerte, digamos, lo pudimos afrontar y esperamos que el año que viene sea diferente. Llegan los 5 millones de pesos. Sí. Si no, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, cuando llegue. ¿Se destina a...? Mirá, la idea es que, esto es bastante reciente, pero nosotros más o menos ya estuvimos hablando con Javier Becci y Susana Ferri, que son los arquitectos que Adonoren nos han estado apoyando en el proyecto y que son los que hicieron el diseño del edificio, y la idea es ver de avanzar lo más posible en el tema del cerramiento. Les recuerdo que, digamos, si bien nosotros tenemos la parte de piso hecho y toda la estructura, que nosotros siempre agradecemos a la Metalúrgica Andrea, lo que quisiéramos poder avanzar con el tema del cerramiento. Cerramiento es la mampostería. Claro, todo lo que sea la estructura... No, no, paredes no tenemos más. O sea, lo que queda es la parte de, digamos, la estructura metálica, en donde después se van a montar los vidrios de los tres laterales. Ese, digamos, sería el objetivo. Y ahí también estamos tratando de incorporar, porque en su momento nosotros hicimos las gestiones ante la Mutual del Club Argentino, cuando ellos renovaron, digamos, todo el tema del frente, nosotros les solicitamos que ese material lo podíamos reutilizar, así que la Mutual tuvo la referencia de donarnos ese material, así que lo tenemos depositado ahí en nuestro edificio y la idea es integrarlo, digamos, reutilizar todo lo que podamos de eso, como para también, digamos, reducir costos. Está muy bien. Me decías fuera del micrófono, hubo una serie de notas que enviamos a legisladores, a gente que tal vez nos podía gestionar algo, con resultados de todo tipo. Sí. Nosotros arrancamos el año con el objetivo de poner en conocimiento de nuestro proyecto a todos y cada uno de los legisladores, tanto provincial como nacional. Y después los funcionarios de las diferentes carteras de la provincia. Así que, bueno, eso lo hicimos, después obviamente vino la pandemia, así que se complicó un poco, pero, bueno, en definitiva hemos tenido respuesta de varios de nuestros legisladores, algunos no han visitado. La más reciente fue la visita a la diputada nacional Jimena García, que ella forma parte, digamos, de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, bueno, en su anterior visita, digamos, vino para interiorizarse en nuestro trabajo, en nuestro proyecto y de la actividad que desarrolla la institución. Y eso derivó en un proyecto de declaración de interés, que se aprobó hace unos días, se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación. Y entonces, en la visita esta, Jimena nos trajo esa declaración. Después también, digamos, algunos legisladores, como las visitas estaban muy complicadas, se pusieron en contacto telefónicamente, como para saber de qué se trata el proyecto. Y también debo destacar lo de Erika Ginés, la diputada provincial, que ella también nos estuvo visitando, se interiorizó por el tema de la actividad, el proyecto del edificio propio, e hizo las gestiones ante la Cámara de Diputados de la provincia. Y, bueno, ahí conseguimos un subsidio importante que también volcamos en pagar algunas cuentas y, digamos, en el proyecto del edificio. Por eso digo, más allá de lo atípico de este año, digamos, el resultado para mí sigue siendo positivo, digamos. Primero, desde este punto de vista, porque hemos puesto en conocimiento, yo siempre digo lo mismo, o sea, hoy tenemos diputados que hace meses atrás no sabían de la existencia de este proyecto. Entonces, digamos, eso es interesante. Más allá de que no se convierta en una ayuda económica inmediata, pero el hecho de tener a nuestros legisladores en conocimiento del proyecto, yo creo que eso es lo más importante. Porque, bueno, en algún momento puede surgir la posibilidad de que este proyecto, bueno, como ahora, digamos, previsto en el presupuesto de la provincia, fabulando o fantaseando, puedo decir, qué sé yo, bueno, en algún momento puede estar alguna partida en el presupuesto de la nación, bueno, yo creo que ese era un poco el objetivo de poner en conocimiento a nuestros legisladores de lo que estamos tratando de hacer.